Hola, soy el Dr. Francisco Lugo, soy especialista en cirugía general, cirugía endoscópica y endoscopía gastrointestinal. Ofrezco servicios como cirugía de vesícula, hernias, prácticamente cirugía de cavidad abdominal, así como endoscopía de tubo digestivo, endoscopía superior, colonoscopía, viabilidad. Puedes encontrarme en la Torre 3 de consultorios de Médica Campestre en el consultorio 506 o también en las redes sociales en Un Doctor Para Ti.